Sí, muy bien. Ayer nos juntamos con los concejales. Habíamos llamado a tener una conversación en la Comisión de Salud con la gente de Desarrollo Social. Vino Jorgelina Silva y Gabriela Olivella, que es la encargada del servicio local. Empezamos la reunión. Nosotros habíamos pretendido hacer una grabación de la reunión. El concejal Altuve se opuso. No sé lo motivo. Creíamos que era lo más lógico que se grabara para después publicar la lacta, porque me parecía lo más correcto hacerlo. Pero bueno, así que tuvimos que ir haciendo la reunión y anotando todo para aplamar esto en el lacta después para hacer la comisión. Bien, se preguntaron varias cosas. La concejal Silva, que es la presidenta de la comisión, estuvo a cargo. Le hicimos varias preguntas con respecto a que los chicos ahí, ahora hay 15 chicos en la actualidad, que posiblemente le ingresen 4 chicos nuevos más, que son de una familia de Mercedes, que ellos hablan de seguir manteniendo este hogar, porque es cierto, para no trasladar a los chicos, que les generaría un serio problema a los chicos también, trasladarlos normalmente cuando son de esta localidad. Le preguntamos con respecto a la zona de las duchas, que se están haciendo baños nuevos, que están trabajando, tienen una psicóloga, tienen un asistente social, que están trabajando bien. Y nos quedaron algunas dudas con respecto a la denuncia, cuando se pasó, por las fechas, que quedó una carpeta. Así que estamos, ahora nos juntaremos después con Sabrina y evaluaremos la próxima comisión a ver qué es lo que, cuáles son los pasos de seguir con la próxima comisión. Ayer hablábamos con la concejal Selva, ella nos manifestaba que le preocupaba que había habido separación de algún personal, que incluso había participado supuestamente, que habría sido la que dio información. ¿Se preguntó en eso, de ese tema? Sí, 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 casualmente eso es lo que te iba a seguir diciendo también. Ellos dicen que están iniciando sumario administrativo, lo que la concejal Sabrina Selva le preguntaba, si justamente le hacen los sumarios administrativos, fue la persona que, teóricamente, es la que pasó la información de lo que estaba pasando. Nosotros, si bien decimos que acá no hay un delito, no está aprobado nada, decimos que el hecho sigue siendo muy grave y queremos ver de hora en más cómo se va a ir manejando y controlando este hogar de abrigo. Y que me parece, si están tomando la sanción administrativa, que se tomen a todo lo que corresponda a los que están a cargo también, no solo a los empleados, porque me parece que cortar de abajo no es lo correcto también. Yo creo que hay responsabilidades de la parte de que tienen cargo directamente dentro del hogar.